Entonces, ya vimos en un vídeo anterior las opciones que tenemos para capturar y para grabar nuestro audio. Y vimos en un vídeo posterior las opciones que tenemos para editar este audio utilizando un programa gratuito como es Audacity. Pero ya te dije que mi opción favorita es un programa de edición de vídeo y en concreto actualmente el programa que yo utilizo es DaVinci Resolve. Así que en este vídeo te traigo 5 pasos que tienes que seguir para editar el audio de tus podcasts o de tus vídeos utilizando DaVinci Resolve. Seguramente te llevarás las manos a la cabeza. Pero ¿cómo puedes utilizar DaVinci Resolve existiendo Audition o Pro Tools para editar el audio de forma profesional? Pues primeramente porque estas aplicaciones son de pago. Si no es un pago recurrente, es un pago muy alto que tienes que hacer. Mientras que DaVinci Resolve ofrece una modalidad completamente gratuita, sin ninguna marca de agua, sin ninguna limitación importante, a menos que utilices efectos muy pero que muy avanzados de audio. Aunque también podemos utilizar la versión de pago de DaVinci Resolve, por supuesto. La segunda razón es porque el módulo de Fairlight dentro de DaVinci Resolve, que es el encargado de editar el audio de una forma más minuciosa, dispone de un sinfín de herramientas y de opciones para un trabajo de edición de audio profesional. Así que paso número 1. Importando y clasificando tu audio. Ya vimos que con Audacity podemos importar rápidamente el audio para empezar a trabajar con él. Pero con DaVinci Resolve vamos un pasito más allá y es que podemos clasificar también el audio en carpetas, sobre todo si tenemos mucho material para tenerlo todo mucho más ordenado. Esta es la interfaz que nos aparece en el programa cuando iniciamos un nuevo proyecto y una particularidad es que como no tenemos ninguna línea de tiempo creada, no tenemos pistas de audio ni de vídeo. Primeramente lo que podemos hacer es crear una línea de tiempo. Esto lo podemos hacer con control o comando n. Con esto lo que estamos haciendo es crear una línea de tiempo que empezará con el código de tiempo que nosotros le asignemos y el tipo de pista de audio por defecto va a estar en estéreo. Aunque yo puedo ponerlo aquí en mono para que cuando creemos la línea de tiempo la primera pista sea una pista mono. Aquí puedo poner en el nombre de la línea de tiempo principal por ejemplo y si le damos a crear aquí tenemos nuestra línea de tiempo nueva con una pista de vídeo que no tiene ningún clip y también una pista de audio mono. En este caso este 1.0 que vemos aquí nos indica que tenemos una pista mono. Y ya en nuestro panel multimedia vemos que en la bandeja principal tenemos una línea de tiempo creada. Tenemos la línea de tiempo principal. A la hora de importar elementos yo puedo seleccionar carpetas o puedo seleccionar elementos simplemente de audio en este caso. Si yo selecciono por ejemplo este music.mp3 y lo arrastro a DaVinci Resolve lo puedo importar al panel multimedia directamente aquí para que se importe a la carpeta principal que tenemos en nuestro proyecto. Y si yo por ejemplo quiero importar esta carpeta de ejemplo lo puedo hacer de dos maneras. O bien arrastrando directamente a la parte derecha del panel multimedia en cuyo caso se va a importar directamente todo lo que tengamos dentro de la carpeta. Ctrl-Z para deshacer cambios o comando Z o bien lo puedo arrastrar a la parte izquierda del panel multimedia. Si lo dejo aquí se va a importar no sólo lo que tenemos dentro de la carpeta sino también la carpeta en sí. Y que sepas que también puedes grabar el audio directamente en DaVinci Resolve. Si nos vamos al módulo de Fairlight aquí vamos a tener todo lo que nos ofrece el programa para trabajar con el audio de una manera más profunda. Y entre las opciones que nos aparecen está la opción de grabar. Pero primero tenemos que configurarla. Si ya habíamos creado previamente la línea de tiempo ya tendríamos una pista de audio. Pero si no esto no va a aparecer. En este caso como yo ya tengo una pista de audio creada porque había creado mi línea de tiempo aquí me aparece en el mezclador una pista de audio llamada A1. Y aquí fíjate en este detalle. Tenemos entrada y pone ninguna. Si ya hago clic aquí en ninguna y le doy a entrada yo aquí puedo seleccionar el micrófono o la entrada que yo quiera. Y entonces yo puedo aquí marcar que quiero que se seleccione este micrófono 3 USB audio codec que es el sistema que utiliza mi interfaz de audio. Le damos a asignar y entonces se va a asignar la entrada de mi micrófono a la pista de audio 1. El siguiente paso es preparar la pista para empezar a grabar. Tenemos que pulsar este botón esta R y ya por último para grabar directamente en esta pista tenemos que darle a este botón de grabar. Y lo que voy a hacer es grabar rápidamente una introducción de un podcast. El podcast de Creatubers donde hablamos del cine, de la vida y del amor. Empezamos con el primer bloque de noticias. Le damos a parar y aquí tendríamos ya directamente nuestro clip de audio grabado. Además si me voy a edición me aparece directamente ya este clip generado llamado audio 1 0 0 1 que yo puedo renombrar luego dándole al botón derecho haciendo clic en el título y ya directamente me aparece en esta línea de tiempo. Paso número 2 editando los clips de audio. Pero primeramente tenemos que entender la interfaz del programa ¿verdad? Pues aquí utilizamos dos módulos para trabajar con el audio. Tenemos por un lado el módulo de edición y tenemos por otro lado el módulo de Fairlight. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el módulo de edición vamos a trabajar ordenando los elementos en la línea de tiempo con todas las herramientas de ordenación de los elementos y de edición de los elementos mucho más cómodamente. Por supuesto podrías trabajar también con la edición en el módulo de Fairlight y podemos trabajar de una manera más pormenorizada a nivel de pistas para aplicar efectos, también para grabar, para aplicar automatismos, etcétera, etcétera. Algunos atajos de teclado básicos que tenemos cuando trabajamos con audio y también con vídeo por supuesto porque esto es un programa de edición de vídeo son los siguientes. Para ir al principio de nuestra línea de tiempo podemos pulsar simplemente el botón de inicio del teclado. ¿Qué queremos ir a final? Tecla fin del teclado. Para reproducir lo que tenemos en la línea de tiempo podemos hacerlo pulsando la barra espaciadora. El podcast de Creatubers. Si pulsamos otra vez separará la reproducción. Aquí tenemos el cabezal de reproducción que es esta línea roja vertical que hace un barrido de izquierda a derecha reproduciendo todo lo que tenemos en la línea de tiempo y en el caso del audio cuando tengamos diferentes pistas se va a reproducir todo lo que tengamos en las diferentes pistas según el orden que tengamos en la línea de tiempo. Aquí no hay prioridad de lo que tengamos arriba sobre lo que tengamos abajo. Aquí se va a reproducir todo a menos que esté desactivado o que esté muteada esa pista. Más atajos básicos que podemos tener cuando estemos trabajando con el audio. Uno que yo utilizo muchísimo es hacer zoom en la línea de tiempo y eso se puede hacer con la tecla alt u option en mac y con la rueda del ratón. Puedo ir haciendo zoom in y zoom out en la línea de tiempo. ¿Qué quiero hacer zoom out a todo el montaje? mayúsculas z siguiente atajo de teclado para mí fundamental la combinación control o comando b para aplicar un corte en el clip o clips que tengamos en la línea de tiempo y también para desplazarme por la línea de tiempo si volvemos al nivel de zoom que tenía yo aplicado lo podemos hacer muy fácilmente pulsando en la rueda del ratón y moviendo de izquierda a derecha o de arriba abajo si tuviéramos varios niveles de pistas con clips. Ahora vamos a ver qué operaciones básicas podemos realizar con el audio en la línea de tiempo. Para esto podemos trabajar con Fairlight aunque yo personalmente para trabajar con la línea de tiempo pura y dura prefiero la página de edición. Este trabajo de edición se puede hacer a nivel de un clip o a nivel de varios clips. Si queremos hacerlo a nivel de un clip podemos seleccionarlo haciendo clic con el ratón y entonces este clip se va a marcar en rojo indicándome que está seleccionado y cuando yo selecciono un clip me puedo ir al inspector que es una herramienta contextual que me permite trabajar con los efectos y con ciertas opciones del clip según el tipo de clip que sea. Por ejemplo en el caso de un clip de audio puedo cambiar el volumen, puedo hacer que volumen sea más bajo o sea más alto. Y si tienes la versión Studio de Damage Resolve puedes aplicar un aislamiento de voz, puedes eliminar los ruidos que tengas de fondo en un audio y también podemos aplicar un nivelador de diálogo que te permite aplicar una serie de efectos de forma automática si tienes un diálogo. También puedes cambiar el tono y también puedes cambiar el ecualizador a nivel de clip. Esto lo veremos más adelante pero básicamente a nivel de clip puedes activar un ecualizador y hacer que tenga por ejemplo más graves y para esto lo que puedes hacer es por ejemplo activar esta banda 1, colocarlo en este modo y subirlo para que tenga más graves. A nivel de pista podemos bloquear pistas, podemos hacer que la pista no se pueda editar, yo aquí no podría hacer nada, no puedo mover nada. También podemos desmarcar la opción de seleccionar pistas automáticamente para que las acciones de edición no afecten a esta pista. Podemos también aislar la pista para que sólo se escuche esta pista y también podemos mutear la pista, es decir, desactivar el audio de esta pista. Como su propio nombre indica, si marcamos esta opción no se escuchará el audio de esta pista. Paso número 3, aplicando una compresión y una ecualización. Y es que esto lo he dicho cienes y cienes de veces, para que un audio suene con más cuerpo, que tenga más realce, es importante trabajar estos dos efectos. Ya ves cómo suena el audio cuando le quitó la ecualización y la compresión, ¿verdad? Pues ahora estoy aplicando una ecualización y una compresión. Y esto se puede hacer muy fácilmente con DaVinci Resolve. Pero lo primero que podemos hacer, aunque no es estrictamente necesario, es normalizar el audio de los clips. Sobre esto profundizaremos mucho más en un megavídeo que estoy preparando monográfico sobre la normalización del audio, pero por ahora te puedes quedar con este aperitivo. Para normalizar el volumen tenemos que darle a botón derecho y luego a normalizar volumen. Nos aparece esta ventanita en la que podemos cambiar el modo de normalización y si hacemos clic en el desplegable nos aparecerán diferentes maneras de aplicar la normalización. Por ejemplo, podemos hacerlo para ajustarlo a los niveles que nos exige YouTube. Si hacemos clic aquí nos aparece el nivel deseado en menos un decibelio y en sonoridad deseada en menos 14 LKFS. Esto, como digo, lo veremos más profundamente en otro vídeo, pero por ahora podemos normalizarlo ajustándonos a los criterios que nos exige YouTube. Y si hacemos clic aquí vemos que las montañitas que tenemos aquí han aumentado un poco porque DaVinci considera que el volumen o que la ganancia de este audio era muy baja y tiene que subirla para que se ajuste mejor al nivel que te exige YouTube de menos un decibelio de nivel deseado. Esto va a resultar en un audio con un volumen más fuerte. El podcast de Creatubers donde hablamos del cine y ahora sí vamos a ver cómo funciona la compresión o la dinámica y la ecualización en DaVinci Resolve. Si nos vamos a Fairlight, como dije ya anteriormente, podemos trabajar a nivel de pista y esto me gusta mucho más porque podemos hacerlo mucho más cómodamente. No tenemos que ir clip por clip aplicando los ajustes, sino que podemos hacerlo directamente a nivel de pista. Estos dos efectos son la dinámica y el ecualizador. Si hacemos clic en dinámica se va a desactivar la dinámica, pero yo no quiero esto, yo quiero activarlo. Pues con un clic se activa de nuevo y para modificar la dinámica y el ecualizador podemos hacerlo con doble clic. Se nos abrirá una ventana donde podemos cambiar la compensación, podemos aplicar un expansor y una puerta y también podemos aplicar una compresión. Con el compresor lo que estamos haciendo es atenuar partes con volumen muy alto y levantar partes con volumen bajo según un umbral y una proporción que nosotros le indiquemos. Con el umbral lo que estamos haciendo es indicarle al programa a partir de qué número de decibelios va a empezar a actuar el compresor. Con la proporción le indicamos al programa la proporción que tiene que aplicar a la hora de bajar el volumen de las partes que tienen mucho volumen y con el ataque de mantenimiento y relajación lo que le estamos indicando es lo rápido que debería actuar el compresor. Lo que yo suelo hacer es activar el compresor, subo un poco el nivel de compensación y ya me voy fijando en los niveles que tengamos en la pista. Le damos a reproducir The Creatubers donde hablamos del cine, de la vida y del amor y ya con este nivel de compensación estamos haciendo que la voz tenga más volumen el podcast The Creatubers y me estoy quedando más o menos entre menos 5 y 0 decibelios. Cuanto más cerca de 0 estemos, sobre todo en el bus 1, este sería la pista de audio 1, que sería la mezcla de todo, cuanto más cerca como digo estemos del 0 decibelios sin tocar el 0, mejor se va a escuchar cuando estemos reproduciendo en YouTube en este caso, porque si tocamos mucho el 0 lo que estamos haciendo es saturar el audio. Si yo subiera muchísimo la compensación, fíjate que ya incluso te lo está indicando aquí, te está diciendo oye estás subiendo esto demasiado, es posible que se sature el audio y de hecho si yo lo de reproducir ahora esto va a sonar fatal. El podcast The Creatubers. Aquí estamos perdiendo información y se está picando el audio y un truquito es que si tenemos partes en las que gritamos lo que podemos hacer es cubrirnos las espaldas y aumentar un poco la proporción. Cuando aumenta la proporción lo que estamos haciendo es aplanar la línea en la que está aplicándose la compresión. Tendríamos un audio con más cuerpo, el podcast The Creatubers, donde hablamos del cine, de la vida y del amor. Tenemos un audio con más calidez, esto sería con el compresor y esto sería sin el compresor. El podcast The Creatubers, donde hablamos del cine, pero esto como digo es un poco a gusto del consumidor. En este caso yo a lo mejor aumentaría un poquito más la proporción para cubrirme las espaldas en caso de que haya una parte en la que grite por ejemplo o levante demasiado la voz para que no sature en el audio. Las The Creatubers, donde hablamos del cine, de la vida y del amor. El otro efecto para mí esencial es el ecualizador. Si hacemos doble clic aquí se nos abrirá un ecualizador a nivel de pista y desde aquí podemos elevar o disminuir el volumen en sus diferentes frecuencias. Ves que aquí tenemos una serie de pelotitas en las que podemos hacer clic y podemos aumentar o disminuir el volumen en esas frecuencias. A la izquierda tenemos las frecuencias de bajos y a la derecha tenemos las frecuencias de agudos. Si yo quisiera aumentar los bajos de mi voz podría levantarlo por aquí más o menos. El podcast The Creatubers, donde hablamos del cine, de la vida y del amor. Ahora tenemos una mayor presencia de graves en la voz que había grabado yo, pues con la ecualización lo que podemos hacer es igualar o ecualizar, como su propio nombre indica, los sonidos que tengamos de diferentes fuentes. Si por ejemplo tenemos una pista con el audio grabado con un micrófono dinámico y luego tenemos otra pista con un audio grabado con un micrófono lavalier, con un micrófono de corbata, lógicamente no vamos a tener la misma ecualización, pero podemos igualarlo cambiando las frecuencias de cada pista. Pero los efectos de audio que podemos aplicar en DaVinci Resolve no terminan aquí. Si nos vamos al módulo de edición y nos vamos a efectos, aquí tenemos efectos de audio también. Y si hacemos clic en Fairlight FX tenemos diferentes efectos que podemos aplicar a nuestros clips. Paso número 4. Trabajando el audio multipista. ¿Sabías que DaVinci Resolve soporta hasta 745 pistas de audio? No, no me he equivocado. Cuando hablamos de edición multipista nos referimos a la capacidad que tienen los programas de edición de vídeo y de audio de reproducir al mismo tiempo múltiples pistas de audio que luego se mezclarán en un único flujo. Pues vamos a hacer ya un montaje rápido con nuestro audio y también con la música. Ya que había ya importado esta carpeta de ejemplo voy a hacer clic en este clip de music.mp3 y cuando lo arrastramos a la línea de tiempo se va a colocar aquí donde nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero colocarlo en la pista de audio 1 lo podría soltar en esta pista y fíjate que si lo coloco aquí encima me estaría pisando el contenido de lo que tengamos en el clip anterior. Pero yo no quiero esto. Yo quiero colocarlo en una pista nueva porque quiero explorar las posibilidades que tenemos de trabajo multipista. Lo que voy a hacer es soltarlo en la pista de audio número 2. Se creará automáticamente una pista de audio nueva. Cuando hacemos clic y movemos de izquierda a derecha podemos arrastrar los clips hacia donde queramos. También podemos cambiarlo de pista. Arrastrarlo hacia abajo para colocarlo en una pista nueva. Pero en este caso lo puedo dejar por aquí para que empiece la música al principio. El podcast de creatura. Y ya en esta parte me interesa que baje el volumen. Esto se puede hacer muy fácilmente colocándome en esta línea negra que tenemos en el clip de la música. Ahora cambia en la forma que tiene el cursor del ratón. Aparecen estas dos flechas. Bueno pues si pulso aquí Alt U Option y hago clic. Voy a colocar aquí un fotograma clave. Y si lo hago otra vez un poquito más adelante crearé otro fotograma clave. Si yo ahora selecciono el segundo fotograma clave. Hago clic y arrastro. Yo puedo hacer que baje el volumen de este clip. Por ejemplo quiero dejarlo a menos 20,45 decibelios. Pues lo dejo aquí y entonces va a bajar automáticamente el volumen de este clip antes de que empiece mi voz. El podcast de creatubers donde hablamos del cine. Si yo hago clic aquí y arrastro se verá más claramente. Y entonces aquí tenemos un volumen más alto de la música. El podcast de creatubers. Y aquí baja. Y si yo quisiera que aumente el volumen en esta parte en la que estoy en silencio. Lo podemos hacer muy fácilmente creando cuatro fotogramas clave. Dos fotogramas clave juntos. Justo cuando termina mi voz. Y otros dos fotogramas clave. Justo antes de que empiece este parlamento que tenemos aquí. Esto es tan fácil ahora como seleccionar esta línea que tenemos aquí. Y subir el volumen aquí. Vamos a verlo. El podcast de creatubers. Donde hablamos del cine, de la vida y del amor. Empezamos con el primer bloque de noticias. Seguidamente lo que voy a hacer es cortar esta música porque tenemos un clip de audio larguísimo. Esto lo podemos hacer muy fácilmente con control B. Elimino lo que teníamos después. Y lo que voy a hacer aquí es alargar un poquito la música. Colocándome en el borde y arrastrando. Aumento la duración del clip. Y si te fijas aquí en esta esquina tenemos un tirador. Si hacemos clic y desplazamos hacia la izquierda lo que vamos a hacer es aplicar un fade out. Lo mismo estaríamos haciendo si nos colocamos en esta esquinita que tenemos aquí a la izquierda. Aquí estaremos aplicando un fade in. Vamos a ver cómo quedaría. Y por último voy a subir el volumen aquí. Mejor dicho un poquito más adelante. Y voy a cortar esto un poquito más para que el corte sea un poquito menos abrupto. Vamos a dejarlo más o menos por aquí para ver cómo quedaría. El podcast de Creatubers. Donde hablamos del cine, de la vida y del amor. Empezamos con el primer bloque de noticias. Y como esta pista podemos generar un montón de pistas nuevas con diferentes fuentes en nuestro podcast o montaje de audio de nuestro vídeo. Paso número 5. Exportando el audio final. Cuando estemos contentos con el resultado de nuestro montaje, ya sea de podcast o de vídeo, queda exportarlo. En el caso del vídeo tendremos que elegir uno de los formatos de salida en MP4, MOV, etc. Pero si estamos solo con audio podemos exportarlo directamente desde DaVinci Resolve. Y esto lo podemos hacer yéndonos al módulo de entrega. Si hacemos clic aquí nos aparecen los presets, los ajustes de renderización y DaVinci Resolve dispone de un ajuste que te permite exportar solo audio. Es este que tenemos aquí, audio only. Si hacemos clic aquí se cargará este preajuste que te permitirá exportar solo el audio. Es decir, no estamos exportando vídeo. Aquí lo tenemos desmarcado. Y si nos vamos a audio, aquí podemos elegir el formato de audio en el que queremos exportar nuestro podcast, por ejemplo, o la intro de nuestro podcast. En formato tenemos aquí WAVE, que es un formato estándar que permite exportar audio sin compresión. Pero también podríamos exportarlo, por ejemplo, en MP4, en QuickTime, en MXF o en MP3. Si yo selecciono MP3, utilizando también el códec MP3, la mezcla final se podrá exportar en este formato y en este códec. Yo por defecto no suelo cambiar estos parámetros y lo que sí suelo hacer es exportar el audio con la menor compresión posible aplicada. Esto se hace seleccionando WAVE y dejando las opciones tal y como están. Lo que tenemos que hacer ahora es darle a agregar a la cola de procesamiento y seleccionar la carpeta que queramos. Vamos a llamarlo intro, le damos a guardar y aquí nos aparecerá esta cola de procesamiento con la tarea de renderización de intro.mp3. Le damos a renderizar todo y en unos segundos, en este caso, aquí vamos a tener nuestra mezcla final exportada. Y si quieres saber cómo mejorar tus audios utilizando la inteligencia artificial con DaVinci Resolve, echa un vistazo a este vídeo.